Hame una recoleta de chapa en el 15 que hoy vamos para los transformadores. No sé cómo una maca a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mí me subió la nota. No sé cómo una maca a ti te pone esa mente tan loca. Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mí me subió la nota. Yo me siento chinola. Creo que soy de Jamaica. Me siento loquísimo. Eso se llama T. de Campana. Eso se llama T. de Campana. Eso se llama telecampana Eso se llama telecampana Eso se llama telecampana